de dólar a 1050, consecuencia quizá de lo que dijo Milley sobre sacarlo al dinero de los bancos y demás. ¿Qué te puedo decir? O sea, me pareció interesante, tanto Massa como Milley, deplorable lo de la señora que patoteaba, no, no me gustó. No le gustó. Y bueno, y Milley tendría que hacer un poco de silencio. ¿Un poco de silencio? ¿Qué sería el silencio? Y si va a ser presidente, no podés jugar en contra, si gana. Bueno, muchos dicen que es justamente para licuar, para hacer de anticipado lo que supuestamente tendría que hacer y que tenga un costo político cuando él suba, supuestamente, ¿no? Es lo que dicen. No sé si será. Lo que te puedo decir es que le está haciendo bastante mal al país lo que está haciendo. Hablando y, viste, espera, si quedan 15 días, ya vamos a saber, ¿no? Qué es lo que la gente quiere. Bueno, me gustó mucho que cada uno exponga. Lo que noté es que muy pocos tienen un proyecto así muy claro, excepto Massa. No soy peronista, pero lo analicé. Te filtró un poquito, te cayó un poquito. Me gusta, me gusta como el proyecto que tiene para continuar y para que sea un país para todos. Y con respecto a lo que dijo Milley justamente en el debate de que estamos en las puertas de la hiperinflación, de que la gente saque... O sea, que tenemos una gran inflación, que tenemos problemas, estoy totalmente de acuerdo, todos lo sabemos. Pero no es como el 2001 como lo quieren comparar. Nada, para mi opinión, nada que ver. Salieron entidades bancarias a decir que justamente no era así, que confíen. Pero bueno, justamente la gente, como en otros procesos electorales... Perdón, me agarro. Lo mismo me pasa. Como en otros procesos electorales, se dolariza. Claro, pero bueno, no sé mucho, pero con respecto al dólar tampoco estoy de acuerdo, porque si miramos países que dolarizaron, no les está yendo nada bien. Y nosotros ya tuvimos una experiencia. El 1 a 1. El 1 a 1, en los 90. La convertibilidad. Así que no volvamos para atrás. Pero en ese momento había empresas para vender. Bueno, era otro tema. O sea, tampoco podemos comparar, se parece, pero no es igual. Yo creo que el voto a mi ley es un poco... A ver, no quiero discriminar a nadie, no es mi intención. ¿Es un voto bronca? No lo sé. Para mí es como que la gente, para mí, no todas, pero muchos, no se ponen a pensar un poquito, a analizar. Porque podés tener mucha bronca, pero también tenés que sentarte a pensar. Porque sería detonar todo. Pero si hacemos todo en la vida con bronca, entonces, ¿cómo estamos? Mal. Entonces hay que sentarse, pensar. Es mi opinión, no sé la de los demás, pero yo digo, una persona, en este caso, lo veo a este chico, que grita tanto, que sale con una motosierra, que... A ver, ¿qué clase de país queremos? Yo lo vi y sigo opinando que ninguno tiene una propuesta clara. Así que la verdad que yo estoy muy indeciso. Indeciso, vos, tu palabra. Sí, pienso lo mismo, que no... Ninguno dijo algo, una propuesta o algo, que fue una pelea entre todos y no, más que eso. Y sí, es verdad que estamos en una hiperinflación y bueno, yo lo veo a masa que parece que estuviera en otro país. No sé, no sé, es que como es que no es un ministro de Economía. Habla y dice que va a hacer cosas y ¿por qué no las hace ahora? Porque la verdad que el país está explotado. ¿Qué te puedo decir? Fíjate el dólar hoy, lo que hizo, 1.050 pesos, ¿cuánto? Yo tengo comercio, no podemos trabajar. Están frenadas las listas, ¿qué pasa con eso? No pueden, no saben a qué precio van a reponer. No, reponer, olvídate. El tema es no sabemos a qué precio vender, porque nos cambian cada rato la jugada y si vendés, por más que les cargues un poquito de más, cuando vas a reponer, no repones porque no te entregan. Entonces como que perdés, perdés stock. Y tampoco, no hay precio justo en nada, en nada. Y la gente está todo incierto. Además, como, ¿qué te puedo decir? Que la gente no tiene dinero, el común de la gente, el que vive de un sueldo, no tiene para hacer otros gastos más que la comida. Es porque yo lo veo que en mi negocio van, preguntan precios y... ¿Qué rubro tenés? Y rubro de automotor nosotros tenemos. Sí, vos querés reparar, ponerle algo al auto y es imposible hoy. Hoy la gente piensa en comer y no reparar el auto. Vendemos algo para el agro, para los camiones, algo para trabajar, pero también cuesta. ¿Están al tanto, digo, de la política en general? De las elecciones, ¿van a votar? ¿Tienen definido a quién van a votar? De la política no, pero del dólar sí. Es lo único que importa. ¿Y lo único que importa es el dólar? Sí, como que sube el dólar, sube todo. Claro, claro. Claro. Esa de la cabada. Eso es complicado. Sí. ¿Y la política no? Digamos, ¿no es consecuencia una cosa de la otra para vos? No. Sí, importa la política también. Porque si elegí una cosa va a empeorar a la otra. Si elegí lo mismo que siempre... ¿Ustedes ya tienen pensado a quién van a votar? Sí. No, no voy a decirlo. Por supuesto, por supuesto. ¿Lo tienen pensado o definido? No es que lo van a decidir ahí sobre la urna. Nada, es una pelea entre ellos. No proponen cosas serias para el pueblo. Es como... Siempre se pelean entre ellos. Chicana. Chicana va, chicana viene. Siempre el que hizo el otro no, porque es culpa del otro, porque es culpa del otro. Y nunca nada conciso. Bien. ¿Supiste que el candidato Millet dijo que el dinero era excremento y que directamente vayan a comprar dólares y que no renueven los plazos fijos? ¿Qué te parece eso? Qué sé yo. Es muy personal. No creo que esté bien. No creo que esté bien porque es como menospreciar la moneda argentina. Pero estamos en una situación media complicada. Es normal que la gente antes de las elecciones se dolarice, pero ¿te parece que es responsable por parte de un candidato que tiene el 30% decir que tuvieron que salir desde los bancos a aclarar? No, no es responsable. No es nada serio tampoco. Pero bueno, es lo que tenemos en la Argentina, lamentablemente. Pensar, no sé, porque desgraciadamente con el dólar blue hoy es una desgracia, así que el que tiene, no sé, no tengo idea de qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer, si puede haber una posibilidad de corralito, no sé. Pero estamos en una situación muy, muy incromada. Muy complicada, el traslado a precios, fundamentalmente, Fernando. Por supuesto, la inflación es muy grande, acá aumentan todas las semanas, te están aumentando las cosas, ya no sabés qué hacer. ¿La carne ha aumentado? Todo, todo aumenta, no es que solamente la carne, todo, todo se va para arriba. Así que igual, seguiremos así. ¿Usted ya tiene definido el candidato a que va a votar? No, todavía no, no sé si voy a, digamos, votar tengo que votar, pero todavía no sé. ¿Todavía no lo decidió? No, 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 hasta que no siga el día, el domingo, que diga, bueno acá voy a votar uno, voy a agarrar por uno. Para mí, discúlpame, a lo mejor me equivoco, son todos iguales. Quién entre, quién entre, esto no va a solucionar de un día para otro, así que, acá hay que, el que pida, desgraciadamente, es el que labura. El salario es cada vez peor, así que, ¿qué va a ser? Es importante, y bueno, hay que esperar ahora, ¿qué pasa? A ver qué pasa, ¿usted ya tiene definido a quién va a votar? No, 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 todavía no, pero me inclino para el lado de masa, por lo que estoy viendo ya me estoy inclinando. Declaraciones de mi ley, justamente en el debate, hablaron de la posibilidad de una hiperinflación, de que la gente saque el dinero de los bancos, que compre dólares, ¿le parece...? Ah, es una cosa errónea para la sociedad, es decir, que en el momento que estamos viviendo no, 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 no ayuda nada, eso. Lamentablemente no ayuda nada. Sin embargo, el precio del dólar hoy, este, superó los 1.050 pesos. Sí, sí, eso ya está hecho, bueno, ahora habrá que esperar a ver qué pasa, ahora las elecciones. Mirá, mucho no opino porque no entiendo, lo único que opino es que si el dólar está al precio que va a estar, el único perjudicado somos nosotros que tenemos que comprar las cosas. Claro, porque ya los aumentos seguramente están en puerta, los precios están frenados. Puede tener plata ahorrada en peso y, o lo que tenga, el tipo que trabaja, eso que hace, está más remaja. Y se va diluyendo, claro. Está en contra del país, él realmente está en contra del país. ¿Crees que está en contra del país? O sea, ¿qué le importa? Le importa a él, nada más, no le importa otra cosa, le importa a él nada más. Lo que es política, trato de no escuchar nada. ¿Por qué? ¿Sabés por qué te pasa eso? Porque es todo más de lo mismo. Bien, bueno, eso es algo. Es más de lo mismo y, ¿crees que alguien pueda llegar a cambiar algo de lo que pasa en la Argentina? Hay que cambiar todos los políticos. Porque para hacer algo para la Argentina hay que cambiar todos los políticos. Bien, ¿vas a ir a votar? ¿Sabés a quién vas a votar? Sí, sí, ya tengo.